y pues chicos y chicas bienvenidos a mi canal espero estén bien donde quiera que ustedes se encuentren pues voy con el con el chisme se puede decir verdad porque voy a decir mis secretos pues vamos pues me acordé de mi suegra que me dice ahí andaba recuerdo yo que pues no por recién casadita yo muy chiquita jovencita muy inocente ya saben que en todos los vídeos les digo que yo me casé y me casé muy inocente ignorante se puede decir pues muy niña muy niña definitivamente muy tonta muy sumisa muy todo no sé cómo explicarles a mis amigos y amiguitas y este pues ya con él con los poquitos días la señora pues prácticamente me quiso bajar al piso se puede decir verdad como así bajar al piso y me dice se me acercó y me dice muy frío muy fríamente muy arrogante se puede decir muy maldosa porque era una persona muy maldosa la señora no tenía sentimiento alguno me dice pues yo a mi hijo hasta los tenis la lavo no contesta nada amigos y amiguitas porque yo no soy de esas personas que andan peleando así como muy vulgares y corrientes no 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 yo no soy de esas personas que van a pelear con las personas pero si se me quedó grabado en mi corazón no le contesté nada porque yo nunca yo nunca he sido grosera con la gente no nunca me ha gustado eso no me ha gustado ser corrientota bajón así pero si le demostré a la señora que yo era una persona muy limpia muy trabajadora extremadamente limpia se puede decir le demostré que quién era o cómo era una mujer a lo que no era ella la verdad no no mire nada ahí de eso en esa casa limpias tampoco nada de eso mire ok entonces yo se lo dejé bien claro que andaba mal la señora conmigo porque yo era otra persona muy diferente que era tonta y sumisa y todo eso pero era muy trabajadora y muy limpia entonces ahí les demostré quién era yo entonces me acordé de esos amigos y amiguitas y dije voy a decirles a todos mis amiguitos y amiguitas lo que pasé con esa señora con el tiempo les voy a hablar poco a poco todo lo que me hacía por lo tanto les dejo eso y no era necesario que me dijera que yo tenía que lavar los tenis verdad porque era muy limpia imagínense demasiado extremadamente limpia entonces amiguitos y amiguitas les dejo mi chisme de hoy que me hizo mi suegra no sé si ustedes le permitían eso a las señoras pero no ya nadie se deja de las suegras quiero decirles que yo pues ya tampoco me dejaría ahora ya soy otra dicen que la burra no era risca verdad chicos y chicas la hicieron entonces yo ya soy otra diferente se me cuidan mucho amiguitos y amiguitas les mando un beso donde quiera que ustedes se encuentren